Hola exitoso, hoy voy a hablarte del libro y bestseller Los Cuatro Acuerdos, escrito por el investigador Miguel Ángel Ruiz, que explica las bases fundamentales de la sabiduría tolteca para el equilibrio humano. Acompáñame. Antes de empezar, suscríbete al canal y luego haz clic en la campanita, así YouTube te avisará cuando subamos nuevos videos para ayudarte a tu desarrollo personal, profesional y financiero. Nacemos con la capacidad de aprender a soñar y nuestros padres nos enseñan a soñar de la forma en que lo hace la sociedad. Tú no escogiste ni tu lengua, ni tu religión, ni tus valores morales. Nunca tuviste la oportunidad de elegir qué creer y qué no creer. Estos acuerdos te han dicho quién eres, qué sientes, qué crees y cómo debes comportarte. El resultado es lo que llamas tu personalidad. Si eres capaz de reconocer que tu vida está gobernada por acuerdos y el sueño de nuestra vida no nos gusta, necesitas cambiar estos acuerdos. Cuando estés dispuesto a cambiarlos, habrá cuatro acuerdos que te ayudarán a romper aquellos otros que surgen del miedo y agotan tu energía. Cada vez que rompas un acuerdo, todo el poder que utilizaste para crearlo vuelve a ti. Si adoptas estos cuatro acuerdos, crearás el poder personal necesario para cambiar todo tu antiguo sistema de acuerdos o lo que conocemos en esta época moderna como creencias. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras y no utilizarlas contra ti mismo. Las palabras nos dan poder para crear. Las palabras son intención en acción y pueden crear o destruir todo lo que te rodea. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del día decimos cosas como estoy gordo, soy feo, me hago viejo, me estoy quedando calvo, todo me va mal. ¿Ves de qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Si entiendes el primer acuerdo, verás cuántos cambios ocurren en tu vida. En primer lugar, cambios en tu manera de tratarte y en la forma de tratar a otras personas, especialmente aquellas a las que más quieres. Utiliza tus palabras apropiadamente. Este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre, ser feliz y trascender tu nivel de existencia. Emplealas para compartir tu amor. Di a ti mismo que eres una persona maravillosa, fantástica. Di cuánto te amas. Utiliza las palabras para romper todos esos pequeños acuerdos que te hacen sufrir. El segundo acuerdo consiste en no tomarte nada personalmente. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente. Su punto de vista surge en toda la programación que recibió durante su domesticación. Si alguien no te trata con amor ni respeto, que se aleje de ti es un regalo. Si esa persona no se va, lo más probable es que soportes muchos años de sufrimiento con ella. Que se marche quizá resulte doloroso durante un tiempo, pero finalmente tu corazón sanará. Entonces elegirás lo que de verdad quieres. Descubrirás que para elegir correctamente, más que confiar en los demás, es necesario que confíes en ti mismo. Cuando no tomarte nada personal se convierte en un hábito firme y sólido, te evitarás muchos disgustos en la vida. Tu rabia, tus celos y tu envidia desaparecerán e incluso tu tristeza desaparecerá. El tercer acuerdo consiste en no hacer suposiciones. Tendemos a hacer suposiciones de todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto. Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan, nos lo tomamos personalmente y después los culpamos y reaccionamos enviando veneno emocional con nuestras palabras. Este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos problemas. La manera de evitar las suposiciones es preguntar. Asegúrate de que las cosas te queden claras. Si no comprendes algunas, ten el valor de preguntar hasta clarificarlo todo lo posible. Una vez escuches la respuesta no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad. El cuarto acuerdo consiste en hacer siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo permite que los otros tres se conviertan en hábitos permanentes profundamente arraigados. Independientemente del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si emprendes la acción por el puro placer de hacerlo, sin esperar una recompensa, descubrirás que disfrutas de cada cosa que llevas a cabo y es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieses imaginado. Si nos gusta lo que hacemos y si siempre hacemos lo máximo que podemos, entonces disfrutamos realmente de nuestra vida. Si rompes un acuerdo, empieza de nuevo mañana y de nuevo al día siguiente. Al principio será difícil, pero cada día te parecerá más y más fácil hasta que un día descubrirás que los cuatro acuerdos dirigen tu vida. Te sorprenderá ver cómo se ha transformado tu existencia. Los cuatro acuerdos te ofrecen la posibilidad de acabar con el dolor emocional y de este modo te abren la puerta para que disfrutes de tu vida y empieces un nuevo sueño. Los cuatro acuerdos se crearon para ayudarnos a romper los acuerdos limitantes, aumentar nuestro poder personal y volvernos más fuertes. Cuanto más fuerte seas, más acuerdos romperás hasta que llegues a la misma esencia de todos ellos. Para empezar, es necesario que perdonemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y a nosotros mismos. Una vez te perdones a ti mismo, el autorrechazo desaparecerá de tu mente, empezarás a aceptarte y el amor que sentirás por ti será tan fuerte que al final acabarás aceptándote por completo tal como eres. Así empezamos a ser libres los seres humanos. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale al me gusta, déjame tus comentarios y sugerencias y suscríbete al canal que cada semana subo videos nuevos para tu desarrollo personal, profesional y financiero. Y si quieres que te avise de nuevos videos, contenido y eventos, déjame tu email en atracciondeléxito.com slash novedades. Soy Cristian Alvarado, tu coach para emprender en abundancia y nos vemos pronto en la cima del éxito. Hasta el próximo video.